Sí, la verdad que lo tomamos con los números como están hoy, muy bien, porque te imaginás que está valiendo lo que valía en su momento cuando salió la famosa y complicada, la 125, que estaban estos valores en 550 dólares a precio internacional, y había llegado en ese momento a un techo de unos 600 dólares, y el resto de los commodities también había sido arrastrado también, como un trigo en 250 dólares, el maíz que hoy es lo que se ve también. Ahora bien, tenemos que contar todo porque esa es una parte. Nosotros tenemos en soja un 33% de retenciones y a su vez el precio con el que nos pagan recibe, es un tipo de cambio oficial que a ese sí tenemos que aplicarle también un valor inferior. Con lo cual, los valores de la plaza hoy para nosotros son muy buenos. El problema es que no todos pudieron tener una campaña, nosotros le llamamos en el campo una campaña, a la cosecha 2021, buena. ¿Por qué? Porque dentro de un mismo distrito tenemos productores que en una soja de primera, como se dice, aquella que se hace como único cultivo al año, tuvo rendimientos de, qué sé yo, de 30 a 35 quintales, y hay otro que, como en Galvez o en zonas mismas de acá, de Herler, Matilde, y también porque no San Carlos Sur, que no pasan los 15, 20 quintales. Claro, en una misma proximidad geográfica, las rindes son totalmente distintas. Es muy variado, entonces no quiero pasar de, como decimos la jerga de gringo y llorón, pero no, no, estamos expectantes porque no a todos les tocó de la misma manera. En el caso particular nuestro, que tenemos diversificada la producción en distintos lugares, vamos a tener soja de 4 a 5 quintales de segunda, y soja buena de segunda de 20 a 20 y pico quintales. Entonces, eso no, tenemos ahí un sabor agridulce y justamente el precio, si bien el precio internacional no responde puntualmente a lo que ocurrió en estas latitudes, pero sí responde a nivel nación, ¿no es cierto?, en una falta de oferta que va a tener, que estaba proyectada en unos 55 millones de toneladas de soja, vamos a estar como máximo en 45, y ya lo dan, no creo que supere eso, es muy importante la baja y la falta de cereal que va a haber en la zona, con lo cual no se va a capturar toda esa renta que parece que va a estar. Los que sí la van a capturar es aquel dueño del campo que da en alquiler el campo, ese hoy está obteniendo una buena renta, pero que no tiene la culpa porque lo hizo la demanda, el valor de su valor de alquiler, y esos valores de alquiler estuvieron siempre relacionados en quintales de soja desde hace, te diría, 30 años. Más o menos se manejó de esa forma. Estas son un poco mieles, pero también hubo sinsabores en los últimos años. Claro, bueno, por ejemplo, tuvimos sequías, tuvimos inundaciones en el 2016, el gobierno anterior padeció los commodities en los precios más bajos de las últimas dos décadas, sojas de, en Chicago, de 300 dólares, y con lo cual esa renta no la podía capturar el gobierno para derramarla. Ahora está muy bueno que valga esto lo que vale, porque ese 33% de retenciones, por ejemplo, en ese cultivo soja, se tendría que ver derramado en todo el interior del país por la coparticipación o por todas las leyes que tenga de distribución de dinero, ¿no es cierto? Sí, sí, el fondo sojero también. Y aparte tengo que contar que nosotros, por ejemplo, necesitamos probablemente invertir en maquinaria agrícola, que es la forma de producir. Una maquinaria agrícola el año pasado, vamos a hablar en términos del tipo de cambio nuestro, de un dólar barato y demás, pero aumentó en dólares. ¿Por qué? Porque la fábrica no tenía insumos en la parte tecnológica para importar, porque hay pocos dólares en el país, eso es una realidad, y el acero también aún subió, entonces estamos hablando de aumentos de un 15 a un 20% en dólares la misma maquinaria. En neumáticos, una cubierta de un tractor común vale un neumático de los traseros 500.000 pesos, y en una cosechadora, esas cubiertas que uno ve que son importantes para transitar en el barro, y están entre los 800 y el millón de pesos. A ver, si vos lo relacionás al dólar blue, tiene una estricta relación con ese precio, y a su vez capaz que valga un 10% más, que hace dos años, en un dólar de un tipo de cambio libre, y la falta de oferta hace que aquel que la tenga la haga valer un poco más. Y en cuanto a neumáticos del transporte de camiones, estábamos hablando de, lo digo con conocimiento de causa, porque también tenemos en la empresa transporte, y estábamos comprando una cubierta de 40.000 pesos en septiembre, y hoy vale una cubierta de esas en el orden de los 85-90.000 pesos. Y quiere decir que aumentó en pesos el 100%, pero es porque la falta de oferta está haciendo que valga eso, y de nuevo están empezando a aparecer las recapadoras de neumáticos, y un montón de cosas que nosotros ya tenemos experiencia en este país de todo eso. Con lo cual, volviendo a la pregunta inicial, sí, está muy bueno, vamos a tener, por lo menos por lo que se ve del año, un precio muy bueno en todos los commodities, pero tiene que estar acompañado también del clima, ¿no? De esa manera haríamos un combo perfecto. Claro, pero es interesante estas reflexiones de cuánto es lo que reinvierte el productor en maquinaria y demás, que a veces la gente no lo contabiliza, y lo que cuesta una cubierta, digo, eso es un parámetro inobjetable. A nosotros siempre lo relacionamos siempre, disculpa que te corte, pero lo relacionamos siempre en kilos, lo que produce, vamos a hablar del cereal, está el tambero y el ganadero, que obviamente estos precios de los commodities le pegan, ¿por qué? Porque el campo arrendado, hay veces que el tambero tiene que anexar hectáreas o superficie alrededor y las tiene que anexar en quintales de soja, eso le cuesta más al tambo. El insumo principal del tambo es el maíz y la soja, como en una dieta, y esto hace replantear muchos rodeos de tanto de cría, de engorde, y para hacer los pastoriles, en función de... pero esto siempre ha ocurrido, en un quinquenio tenés precios que vuelan de... mirá, la soja el año pasado valía 18 mil pesos a esta altura, y la leche valía 18 pesos, para que tengamos una relación uno a uno. Y en términos de 5 meses, la soja valía 8 meses, valía 30 mil pesos, y la leche salía valiendo 19, 20 pesos. Ahora se acercó la leche, está en el orden de los 27 pesos, pero otra vez se disparó por un precio internacional la soja. Va como de atrás el tambo, hasta que se acomode. Y lo otro que tenemos que mencionar y recalcar, que la industria de la maquinaria está teniendo dificultades para hacerse de horas hombre por la pandemia. Entonces se está retrasando, la venta está, pero la entrega del bien no va a estar hasta dentro de un año. Por ejemplo, hoy pactás una venta, perdón, una compra, de una sembradora, y te dicen, mirá, la entrega la tengo en 8 meses, o en 6 meses, y vos lo querés sacar con un crédito. Claro. La plata te la van a dar cuando esté la sembradora. Entonces si está todo aprobado, el crédito está en pesos, en el banco, ya mecenación, provincia, el que sea, pero cuando llegue el bien registrable para prenderlo, te vamos a dar el dinero. Entre medio... Hay una devaluación. Y bueno, no sé, eso está. La última, ¿seguimos siendo el tercer productor de soja a nivel mundial? Sí, sí, sí. Después de Brasil y Estados Unidos. Claro, Brasil y Estados Unidos hoy se equipararon los dos, más o menos, porque te lo hago un número redondo, están arriba de 100 millones de toneladas ellos dos. Nosotros íbamos por los 55, 60, bueno, por cuestiones climáticas no lo vamos a poder lograr, pero sí nosotros hemos crecido mucho en maíz. Por ejemplo, Córdoba este año va a ser la provincia productora por excelencia, va a estar casi en un 40% de la producción del maíz se hace en Córdoba, alrededor de los 20 millones, le fue muy bien. Y eso también hay que decirlo, hay zonas que ha llovido y el maíz hoy tiene, es como la vedette de este año en la rentabilidad donde el lugar ha llovido, ¿no es cierto?